Música A disfrutar Tecnópolis, a disfrutar del futuro que ya ha llegado ¡Entrar al futuro! ¡Entrar a mi! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Música Siempre la industria y la ciencia es todo lo que tenga que ver con producción nacional no solamente en producción de cosas, sino en producción de personas es muy importante eso, creo que hace que el país lo construye la gente o sea que es importante que cada uno de nosotros tenga la capacidad de poder generar cosas y que ahora están las posibilidades dadas para poder generar eso Música Música Entre la ciencia y el desarrollo de un país bueno, no sé, entre la ciencia no entiendo mucho pero el desarrollo del país estamos avanzando mucho eso es lo que estamos mirando vivimos por la parte de reciclado que estuvimos viendo que nos gustó mucho, ¿no más? Música 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 ¿La que fue turanista? Sí, esa de mi época ¿Se acuerda? Sí Yo lo mamé de chiquitito, ¿viste? Música Bueno, gracias Música 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 Música